Le hacemos entrega de su cheque de 23 millones de pesos al ingeniero Giovanni Antonio Pérez Díaz. El resultado ganador en el sorteo del pasado 27 de noviembre. Compró su ticket en el Super Osama, eso está ubicado en la avenida Venezuela, Santo Domingo Este. Es el millonario número 180 del Gran Santo Domingo y el 382 que realiza la fábrica de millonarios. De verdad, de corazón le doy las gracias a la ley, porque respondió a una persistencia mía que estoy jugando la ley sábado y miércoles de manera permanente, sin dejar un día. Su primera acción, su primer plan, ¿qué va a hacer con este dinero? Bueno, lo primero es, lo invertiremos, pero no es porque se piense, se analice. Bueno, pues le deseamos mucha salud para que pueda disfrutar este dinero junto con su familia y a la vez desearle una feliz Navidad y própero Año Nuevo. Igualmente, y como le repito, muchas gracias a la ley, a la ley, de verdad que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!